Got Talent se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los programas televisivos más populares y aclamados en los tiempos recientes. Cada noche, los participantes del programa deslumbran al público con sus impresionantes actuaciones y no dejan de sorprendernos. Sin embargo, la noche pasada, se vivió un momento que ha generado un gran revuelo debido a una pregunta formulada por uno de los concursantes, y la respuesta de Lizzie Tagliani no pasó desapercibida. La apertura de Got Talent en esta ocasión presentó a un joven talentoso que deleitó a la audiencia con su interpretación de un tango. Antes de comenzar su actuación, decidió hacer una pregunta que provocó una reacción notoria en el público y, en particular, en Lizzie Tagliani. La pregunta fue simple pero impactante, ¿alguno de ustedes ha estado enamorado? Fue en ese momento en el que Lizzie Tagliani levantó la mano, admitiendo su experiencia en el amor. El concursante, aprovechando la situación, continuó diciendo, ¿y a alguno le han roto el corazón? Por favor, déjenla con la mano arriba. Nuevamente, Lizzie Tagliani levantó su mano en una clara referencia a su historia con su expareja, Leo Alturria. Es importante mencionar que la vida de Lizzie Tagliani ha seguido adelante después de su relación con Leo Alturria. Se ha casado y se encuentra en proceso de adoptar a un niño. Sin embargo, a pesar de haber avanzado en su vida, todavía lleva consigo el dolor de lo que ocurrió en su relación pasada con Alturria. Este momento en Got Talent fue una manera indirecta pero poderosa de expresar esos sentimientos y experiencias pasadas en su vida amorosa. Es relevante recordar que ha habido muchos rumores y especulaciones sobre los detalles de su relación con Leo Alturria. Inicialmente, se informó que Lizzie lo había engañado, pero con el tiempo esa versión fue desestimada. En su lugar, surgieron relatos que sugieren que Alturria habría ejercido violencia en la relación y que Lizzie habría sido víctima de maltrato físico y emocional. La historia de Lizzie Tagliani y Leo Alturria ha sido un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales, y su relación tumultuosa ha captado la atención de muchos. Aunque ambos han seguido adelante en sus vidas, parece que los eventos pasados siguen influyendo en sus interacciones públicas y en sus emociones.